Las primeras olas de la pandemia por COVID-19 marcaron a fuego la vida de familias enteras y como no también de los funcionarios de la salud que debieron atender a los miles de pacientes internados en hospitales y clínicas del país. Miedo, indefensión, angustia, compromiso y pequeñas victorias. Estas son solo algunas de las emociones provocadas por esta pandemia y que quedaron plasmadas en el libro Relatos de Hospital en Tiempos de Pandemia. Algunos ejemplares de este libro fueron entregados en el auditorio del Hospital Regional de Antofagasta. La ceremonia fue propicia para destacar los relatos de funcionarios de este centro asistencial que fueron recogidos en este libro. Las historias de vida de cada de nuestros pacientes nos marcan. De ahí que luego de hace más de un año más o menos en tiempo de pandemia, cuando ya estaban todos cansados emocionalmente, no tanto físico, decidí escribir una reflexión, más que nada basada en mi experiencia de vida personal. El coronavirus llegó y trajo consigo un pánico colectivo y por ahí la unidad desconocía un poco lo que era la enfermedad. Recibimos muchas muestras de cariño, mucho afecto, pero ya la segunda, la tercera ola llegó la salud mental, que es lo que yo me tuve que también sumar al equipo. Tuvimos bastante desafío. Al mismo tiempo nos dimos cuenta que la salud mental no solamente estaba en los pacientes, sino que teníamos compañeros que la estaban pasando mal. Lo más importante es que podemos ir más allá de nuestras labores diarias. Esto realmente nos permite ver los talentos que tienen nuestros funcionarios y funcionarias, nos permite ver el lado más humano. Esta fue una iniciativa ganadora del Fondo 6% que desarrolla el Gobierno Regional de Antofagasta y que fue presentada por el Club Social, Deportivo y Cultural Costa Blanca, junto al Servicio de Salud de Antofagasta. Los relatos se centraron en los cinco hospitales de la Red Pública Regional de Salud, Calama, Tocupilla, Mejillones, Taltal y Antofagasta. En el caso del hospital regional, los funcionarios ganadores fueron Janina González, Felipe Valencia, Felipe Lastarria, Elizabeth Domínguez y Pamela Chelman.